Hola, bienvenidos, bienvenidos todos a este encuentro de El Espíritu Habla, una canalización de Hanna a través de la escritura, ella se ponía a escribir y escuchaba este dictado del Espíritu Santo y ahora lo compartimos porque son las enseñanzas para todo aquel que quiera hacer un camino de autoconocimiento, un camino en el cual podamos abrir nuestra mente a una nueva conciencia. Y hoy nos toca reescribir el guión. Bueno, en el curso de Milagros, ¿no es cierto?, siempre decimos elige de nuevo, ¿no es cierto? Bueno, reescribir el guión. Esta carta es del 15 de enero de 1988. El sueño continúa. No puedes escapar de él, pero puedes participar en el cambio de los aspectos infelices del sueño a aspectos felices. Elige estar por encima del sueño y observarlo desde un curioso punto estratégico. Verás a los actores desempeñar sus papeles, sus emociones parecerán reales, pero tú sabrás que los que sufren son los personajes en la obra, no los actores. Y esto tiene que ver con la experiencia del curso de Milagros, ¿no? ¿Puedes reescribir el guión en cualquier momento? Sí es posible. No es necesario que el drama pasado forme eventos futuros. Si verdaderamente liberas el pasado, puedes tener el perfecto ahora, el cielo, ¿no? El estado de presencia. Y esto de poder abstraerse de las emociones, ¿no? Cuando algo nos está sucediendo, algo que, bueno, que nos convulsiona, algo que realmente pensamos nosotros, entre comillas, que nos está modificando la vida en una forma negativa, entramos en una serie de emociones, ¿no? Y la práctica del curso nos lleva al momento en que nosotros tenemos la lucidez, por decirlo de alguna forma, de decir, no, para, no, esto no. No entrar, ¿no? Como en ese tobogán que nos lleva a alguna instancia química de nuestro cuerpo que ya conocemos, a la desesperación, a un estado en que perdemos totalmente la objetividad y entonces ni nos servimos a nosotros mismos, ni nos servimos, ni le servimos a nadie, ¿no? Cuando alguien cerca nuestro tiene algún inconveniente, es decir, en lugar de tomar, de hacer empatía con el dolor, poder hacer empatía con quienes somos en verdad, ¿no? Y mirar desde ese lugar, mirar desde el lugar de cómo se desarrollan los acontecimientos sin entrar en ese estado de desesperación y entrando en presencia, ¿no? Ese estado de objetividad, ese estado de poder mirar a los actores desenvolviéndose, que, bueno, nos hace estar en estado de presencia y estar canalizando también nosotros una energía de luz que nos pone activos en mensajes claros y no hace falta, ¿no? Decirle al otro, ¡ay, esto es tu proyección! ¿Por qué vos? ¿Por qué...? No, no. Seguramente esa persona con la cual estamos en medio de una situación no necesita que nosotros le digamos eso, seguramente necesita contención. Y entonces nosotros nos convertimos en los testigos de la verdad. Y los testigos de la verdad no son los testigos que agrandan la situación, sino los testigos que bajan la situación, ¿no? Al desdramatizar, al calmar, al acompañar a veces desde el silencio, desde el abrazo, desde una palabra significativa que sirva al otro para poder parar, ¿no? Parar. Y en el curso de milagros encontramos en el capítulo 4, pero esto no tiene por qué ser así, ¿no? Y me hizo acordar de esto que dice el Espíritu Santo acerca de la transformación, ¿no? De los sueños. Que si yo estoy viviendo un sueño, ¿no? Nosotros vivimos en un país con una situación económica, política, social, familiar, personal, y estamos viendo ese sueño. Si somos conscientes, ¿no? Y entonces lo que nosotros podemos hacer es entrar, ¿no? Para modificar ese sueño de una cosa infeliz a una cosa feliz. Y en esto no tiene por qué ser así, dice en el punto 2. Es punto 4, ¿no? Un punto 4, pero el párrafo 2. He dicho que no puedes cambiar de mentalidad modificando tu conducta. Mas he dicho también en muchas ocasiones que puedes cambiar de mentalidad. Cuando pedimos el milagro, cuando bendecimos, cuando mandamos amor en esa situación, es nuestra mente, ¿no es cierto?, la que está actuando. Cuando tu estado de ánimo te diga que has elegido equivocadamente, y esto es así siempre que no te sientes contexto, reconoce entonces que ello no tiene por qué ser así. En cada caso, has pensado mal acerca de algún hermano que Dios creó, y estás percibiendo imágenes que tu ego forja en un espejo tenebroso. Examina honestamente qué es lo que has pensado que Dios no habría pensado, y que no has pensado que Dios habría querido que pensases. Examina honestamente tanto lo que has hecho como lo que has dejado sin hacer, y cambia entonces de mentalidad para que así puedas pensar con la mente, con mayúsculas, ¿no?, la mente de Dios. Esto puede parecer difícil, pero es mucho más fácil que intentar pensar al revés de cómo piensas, de cómo piensa él, perdón. Tu mente y la de Dios son una. Negar esto y pensar de otra manera ha conservado a tu ego intacto, pero ha dividido literalmente a tu mente. Como hermano que te ama, tu mente es de suma importancia para mí, y te exhorto a seguir mi ejemplo cuando te contemples a ti mismo y cuando contemples a tu hermano, ya que veas en ambos las gloriosas creaciones de un Padre glorioso. Voy a repetir este paso. Cuando te sientes triste, reconoce que eso no tiene por qué ser así. Las depresiones proceden de una sensación de que careces de algo que deseas y no tienes. ¡Suscríbete al canal!